Buenas gente, somos Tabla Raza, nos estamos presentando este viernes 20 horas en el canal de Cami Varales se llama La Hija del Rock Presimas, así que los esperamos ahí y ahí viene el chivo del Petu y a las 8 de la noche del jueves también van a estar otro amigo de Sapo Rey por el canal de Camila en La Hija del Rock Presimas Bueno, los esperamos gente, nos vemos